Buenas tardes, poblanos libres. Tu servidor amigo Eduardo Rivera Santa María. Mira, poblano, tú me conoces, toda la vida he sido, 264 años lleva mi familia aquí en Puebla. He sido comerciante, soy empresario, genero empleo, pero al final lo que te quiero decir es que estoy harto, igual que tú, de todas las mentiras que te dan los políticos de siempre. Te puedo platicar de toda mi familia y de quién soy, tú ya me conoces. Entonces, mejor voy a aprovechar el tiempo para recordarte dos cositas, muy pequeñas. ¿Quieres los políticos de siempre? Aquí está el primer mentiroso. Todo lo que hizo, que dijo y no cumplió nada. Esto es para que empecemos a hablar en serio en un debate de adeveras. ¿O quieres a los otros también? Presuntos violadores de niños. Tú dirás qué manera vamos a trabajar y de qué manera vamos a hacer las cosas. He recorrido prácticamente toda la ciudad de Puebla, he visitado las juntas auxiliares, las colonias populares, tú lo sabes, los barrios de Puebla. El día de hoy tuvimos una enorme, gigantesco, sierra de campaña de ciudadanos libres. Yo no vengo con ploferías, yo no vengo con payasadas. Tú sabes quién soy yo, porque el supuesto, el haré y el te diré, estamos hartos todos. Lo que sí te puedo decir, tengo propuestas muy claras, que en un momento más te diré para tu seguridad, tu empleo, tu economía, pero sobre todo para ti, mujer poblana, que me has ayudado a llegar a este enorme proyecto ciudadano, a esta enorme convocatoria de poblanos libres. No tenemos otra opción. ¿Quieres los mismos rateros de siempre? ¿Quieres los rateros actuales? ¿O quieres ciudadanos libres? Ciudadanos que te puedan generar empleo, que te puedan dar seguridad, que te puedan generar economía, pero de verdad, no con roditas de prensa que no sirven para nada. Sumémonos y vayamos juntos, para que juntos de verdad podamos regresar a ese gran sueño que se llama Puebla de Los Ángeles.